¡Generales anormales de pensión electrónica! ¡Generales anormales de pensión electrónica! ¡Generales anormales de pensión electrónica! Pero ese camino. ¡Necate, poco! ¡Peroada! ¡Peroada, amigo! ¡Cobre, amigo! ¡Era la alucinación! ¡Era la alucinación! ¡Era la alucinación! En ese mundo ya no se puede diseñar Porque todo es solo En este mundo ya no se puede ni soñar